Eso no quiere decir que nos quede mucho camino por hacer. Nos queda mucho camino por construir en la igualdad. Las tasas de violencia de género que tenemos son vergonzantes para las sociedades que nos denominamos igualitarias. Necesitamos seguir luchando para que la desigualdad no sea el elemento que nos construya y sobre la que construyamos nuestras sociedades. Necesitamos estar las mujeres visibles en el mundo de la política. Un homenaje a Clara Campoamor. Dejadme que os lea un párrafo, un breve párrafo que ella creo que marca muy bien lo que nos gusta decir de ella. Resolved lo que queráis, pero afrontad la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política. Para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo, alumbrar. Lo demás lo hacemos todo en común. Y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados fuera de nosotras. Eso lo escribió en el voto femenino y yo, después de haber sido diputada y haber consejido el sufragio universal. Yo creo que lo mejor, el menor homenaje que hacemos a las mujeres que lucharon, que estuvieron antes que nosotras, es darles las gracias. Decirles a ellas, a las mujeres luchadoras, que han sido capaces de luchar para que nosotras estemos aquí, es darles las gracias y hacer un homenaje a todas ellas. A Clara Campoamor, a Simone de Beauvoir, a Marie Wollstonecraft, a Gouges, a todas las mujeres que antes que nosotros estuvieron aquí y nos han dejado el camino mucho más fácil. Nos queda mucho camino para andar y para eso estamos nosotras aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a las 13 Rosas Rojas, a Clara Campoamor y a Videa Eguiñez por organizar este homenaje y por invitarme a participar en él. No será el último, estoy segura. Y este año, además, se celebra el 45 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor, una de nuestras grandes pioneras en la defensa de los derechos de la mujer, que siempre nos recuerda, Blanca, su trayectoria. Y también, a la vuelta de la esquina, tenemos el próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. Y es una ocasión más para hacer bandera de la lucha por la igualdad y para reivindicar una causa que en pleno siglo XXI sigue teniendo muchísima vigencia y que es necesario seguir escuchando y es bueno que así sea. Es bueno que la cuestión de género ocupe nuestras agendas políticas y que ocupe espacio en el día a día de nuestras tareas. Que el discurso público vaya adquiriendo una perspectiva feminista de la que hasta ahora carecía. O que en el mejor de los casos aparecía de forma exótica solo el 8 de marzo. Yo creo que lo bueno que está ocurriendo últimamente es que se habla de las mujeres y de la causa de las mujeres y de la igualdad muchos más días del año. Porque lamentablemente la desigualdad existe entre nosotros y se da en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el político también. Y solo en la medida en que entendamos que en el terreno de la igualdad nos jugamos los intereses colectivos del conjunto de la sociedad. Y creo que la frase que Teresa ha leído es muy significativa de ello. Podremos abordar este asunto de la manera integral que merece ser abordado. No sé si habéis tenido oportunidad de conocer una campaña de ONU Mujeres que imitando al estilo de los libros ¿Dónde está Wally? nos invita a publicar a mirar una serie de ilustraciones y tratar de encontrar a las mujeres en esas ilustraciones lo cual resulta bastante complicado y algo de verdad entonces tiene. Y también aquí tenemos que hacer acuse de recibo de campañas de ese tipo porque aquí en Euskadi aunque a veces parecemos muy satisfechos de cómo nos van las cosas el paro femenino es superior al masculino. Aquí en Euskadi las mujeres tienen muchas más dificultades para encontrar empleo y cuando lo encuentran es en muchas peores condiciones laborales. El 75% de los contratos parciales de Euskadi tienen nombre de mujer. El 25% en Euskadi los salarios entre mujeres y hombres tienen una diferencia de un 25%. Es una brecha mucho mayor que en el resto de España. Por lo tanto la desigualdad existe y existe en nuestro día a día y entre nosotros. Y por eso yo también desde que soy secretaria general del Partido Socialista de Euskadi me he puesto como empeño hacer de la igualdad entre los hombres y las mujeres uno de los ejes de nuestra actividad política en la vida institucional vasca y que sea además no solo en la vida del partido sino también en la política. Lo veníamos denunciando desde hacía tiempo. Había que dar un vuelco a las políticas públicas en materia de igualdad en este país y lo dijimos también cuando suscribimos el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Y ayer mismo presentando el programa de gobierno para esta legislatura nos hemos fijado como objetivo que Euskadi esté situado entre los cuatro primeros países en términos de igualdad de género entre los países europeos. Ese es uno de los retos que nos hemos puesto porque hay que impulsar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral para que las mujeres podamos participar en política y participar en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones que los hombres. Hay que trabajar también desde la administración para reforzar los mecanismos de impulso y coordinación de las políticas de igualdad de género y también y sobre todo hay que trabajar en el ámbito de lo privado para que en las empresas la transparencia contribuya también a acabar con esa brecha que es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Berdintasunaren kutsua sartu dugu gobernuaren programan lan arloan eskuntza arloan administración arloan neurriak sustatuko ditugu gizon eta emakumen arteko berdintasun osoa bermatzeko eta jenero indarkeriaren aurka gogor borrakatuko dugu baliabide guztiekin eskuntza prebentzio eta laguntza gehiagorekin emakume jaiotxeak bizi iraupenarik eta bat izateare utzi egin behar diolako. Eta termina ya porque luego tendremos ocasión de hacer un coloquio y podremos extendernos más pero quiero hacerlo con un mensaje positivo porque como digo queda mucho por hacer mucho camino por recorrer el camino de la igualdad y la batalla por la igualdad de derechos es una batalla constante nunca podemos dar nada por hecho nada por ganado tenemos que transmitir eso también a las nuevas generaciones es mucha la brecha que todavía nos separa en derechos y oportunidades a las mujeres y a los hombres han pasado 84 años desde que Clara Campoamor y otras muchas mujeres valientes como ella consiguieran el voto femenino en España han pasado 32 años desde que un gobierno socialista despenalizó el aborto y nos permitió a las mujeres ser dueñas de nuestro propio cuerpo han pasado 10 años ya también desde que otro gobierno socialista el de Zapatero aprobara la ley de igualdad entre hombres y mujeres que firmó y fijó un marco legal para la igualdad entre hombres y mujeres la lucha por la igualdad es un camino largo no exento de retrocesos y eso nos lamentablemente nos lo ha podido recordar el Partido Popular en estos últimos años pero vamos avanzando vamos avanzando poco a poco y que celebremos actos de este tipo que cada vez ocupen más espacio en los medios de comunicación y en el discurso público y que las mujeres ocupemos cada vez más puestos relevantes que se nos vea más en todos los ámbitos de la vida en la política en la economía en todos los campos es la muestra de que seguimos adelante en ese camino iniciado por Clara Campoamor y muchas otras mujeres muy valientes sobre sus pasos caminamos nosotras muchos años después y espero que muchas otras caminen también por la misma senda que nosotras hemos dejado a los que vengan después Esquerri Casco Gracias Aplausos 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 Aplausos